Dominar una técnica es algo muy chingón y se ve yo creo que a través de la práctica, o sea cómo la dominas y también creo que puede haber un buen mensaje que se puede destruir con una mala técnica. Si tú no dominas la forma adecuada, hablando de jerarquías y de tamaños para crear un mensaje, pues creo que todo se puede ir a la basura, entonces creo que va mucho de la mano pero sí en segundo plano después del mensaje, crear una buena técnica para dar un buen mensaje.